Una vez más, varias familias del sector de Hacienda Normandía del municipio de Jiquilisco acudieron a las afueras del Centro Judicial Doctor Enrique Córdoba del municipio de Usulután a la espera de la resolución de la apelación de disputa de las tierras donde habitan. Esto es un fallo que como cooperativa, como comunidad, no estamos de acuerdo. Fue un fallo arbitrario. El juez cometió el delito de desobediencia. En dos ocasiones, siempre la misma Cámara de la Segunda Sección de Oriente le había dicho que no había cosas juzgadas y que siguiera con el proceso. Sin embargo, el juez cometió el delito de desobediencia y impropuso la demanda nuevamente por cosas juzgadas. En esta comunidad son más de 3.000 personas que conforman un aproximado de 700 familias que continúan con la zozobra de la resolución final de este caso, en el que una persona que asegura ser propietaria de los terrenos los está desalojando. No hay nadie del gobierno actual que esté en eso. Lo que le puedo afirmar es que, según el dicho de los señores de la cooperativa, les quisieron invadir la cooperativa y les dijeron que se los mandaba el señor Aker Aristide Valencia y Cifrío Reyes. Al cierre de esta nota, tras la etapa de aprobación, la Cámara Segunda de Instancia de la Sección Oriente ordenó que continúe el proceso de nulidad de títulos de propiedad. Informó para Noticieros Sucesos, Aaron Martínez.